Uno de los problemas más habituales a la hora de jugar con nuestras consolas clásicas y que puede arruinar nuestra experiencia de juego es el hecho de cómo se hayan conservado los mandos de la consola. Hay consolas que los mandos han envejecido mal o no funcionan correctamente, no se encuentran piezas de repuesto o sea difícil sustituirlos. Salir al mercado de segunda mano para comprar mandos es algo complicado. Además que hay sistemas que parece que los mandos de otras regiones no funcionan correctamente, como por ejemplo Super Nintendo con los mandos japoneses o americanos. Hoy en día hay un gran número de compañías lanzando periféricos y mandos de nueva fabricación para nuestras consolas antiguas, pero ahí no queda la cosa. Como sabréis, a raíz del lanzamiento de las mini de Nintendo, Nintendo ha lanzado este tipo de cosas. Mandos clásicos, antiguos, con los mismos materiales de construcción o muy similares y las mismas cotas de calidad, con la misma comodidad o incomodidad como lo queramos ver, compatibles para las consolas virtuales de Wii, Wii U y para las mini de Nintendo. Hoy vengo a contaros qué experiencias me da este cacharrito, que además combinado con este otro cacharro de H-Vido, nos permite utilizarlo en nuestra Nintendo original. Bienvenidos al Cacharreando número 2. Pues vamos a empezar por echarle un ojito a lo que es el embalaje. Como es un producto oficial, pues me voy a tomar la licencia de hacer una especie de unboxing. Y bueno, la verdad que no recuerdo cómo era el embalaje de estos mandos, supongo que así, ¿no? Los de Super Nintendo sí que los recuerdo. Y a ver qué especificaciones tiene. Dice que este mando se puede utilizar con determinados juegos en las consolas Wii U, Wii y Wii Mini si se conecta a un mando de Wii. Sus prestaciones se verán limitadas cuando no se use conversiones de juegos de NES para la consola virtual. Pues lo que ya vaticinaba y para lo que realmente he adquirido yo el control este, ¿vale? Para utilizarlo a través del Wiimote o a las consolas clásicas también, pero sobre todo para el Wiimote. Pues vamos a empezar a abrir. Es una pena porque no son solapas. Yo no sé esto cuando lo abra. Esto viene aquí pegado. Cuando lo abra esto va a quedar mal la caja y me moda mucho el mundo caja del mandito este para dejarlo ahí en la estantería porque la verdad es que es bien bonita. Tengo ya aquí preparado el original de NES para compararlo, el que venía con la consola. Esto en que viene pegado lo voy a dar así un poquillo con el cúter para no llevarme todo el pegamento. Que digo ya, ojo, ¿cómo ponen esto con pegamento ahí, tío? ¿Va a cargar la caja sí o sí para abrir esto? Muy mal Nintendo, muy mal. ¡No! ¿Qué tenemos aquí? Típicas instrucciones barra manual de seguridad estilo Amiibo, nada, en 25 millones de idiomas. Y el mandito perfectamente embalado. ¡Oh! ¡Mmm! Esta calidad de plastiquete. La goma son buenas, Star Select, las patentes. El Tato no es el rugosito original, diría yo. Bueno, no lo compruebo. Pero sí se nota que no es una pegatina, ¿eh? Se nota que es otra pieza de plástico ensamblada. Mirad, este es el original. La patente es distinta. En tamaño... Sí diría que son iguales. Los botones a disposición... Es todo prácticamente igual. El color... También este mando de NES está bastante bien conservado. Pero el color no me atrevería a decir si es por el paso del tiempo o qué. Pero sí es cierto que ahí está un poquito más claro el original. Con lo cual las palabras de Star Select se leen mejor. La tipografía sí es igual. Y se nota que en el original la pieza de plástico negro es como de otro material. En este está mejor encajado, tal. Aquí es como... Como que está superpuesto y está de otra manera superpuesto. Pero la verdad es que está muy conseguido. Y si la... El tacto del botón es... Prácticamente idéntico. Idéntico. En cuanto al largo del cable... Que es un tema que ha creado bastante controversia. Vamos a verlo ahora mismo. Comparado con el original. A ver si es verdad que nos dice eso Nintendo. De que el largo del cable... Es para dar la sensación de estar pegado a la consola. Porque a mí me da que han reciclado... Los que regalaron con el Club Nintendo... Para el Wiimote. Y efectivamente este largo del cable es de chiste. Lo voy a poner así comparado con el original. Para que lo veáis. Pues mirad el mando original es este que estáis viendo. Y el cable como veis... Desde donde está colocado el mando... Llega hasta el final de la mesa. Y lo puedo doblar... Devolver hasta el mando. Y... Vuelve a venir... Casi tres veces cubre esta distancia. ¿Vale? Desde donde está el mando... Hasta el final de la mesa. En cambio... El mando de la NES Mini... Llega... Hasta el final de la mesa. Con lo cual... Os aseguro... Que el cable del mando de la NES Mini... Es tres veces más corto que el mando original. El conector... Aquí lo veis... El propio de... De Wii para el Wiimote. Versus... El conector... De NES... El de los siete pines estos maravillosos. Pues eso es. La verdad es que bastante, bastante... Similar el tacto. Y gomas nuevas. Uy, se nota. Se nota la goma nueva. Se nota muchísimo, muchísimo. Voy a darle caña. Joder, lo peor es la caja, tío. ¿Cómo me hacéis esto, Nintendo? Una de las cosas por las que me parece muy, muy interesante... Este mando de Nintendo... Es porque voy a poder jugar con el mando original... A través de Bluetooth. Porque pienso enchufarlo a ese mando de Wii que estáis viendo... Para que vaya a la NES... Porque mi NES está conectada a esa pantalla de ahí. Sí, tengo una tele de tubo que monto por aquí... Para jugar a la pistola de vez en cuando. Pero como veréis, la distancia es bastante grande... Y para ponerme yo... Luego a una distancia también prudencial del monitor... Tengo que estar muy, muy alejado de la Nintendo... Con lo cual, tengo que andar con alargadores de cables y tal... Y es un rollo. Así que si me lo puedo llevar Bluetooth... Y es el mando original... Perfecto. Voy a enchufarlo. Del dongle de HB2... Ya os hablaré en profundidad en otro especial de estos de cacharreando... Pero vamos, funciona muy, muy sencillo. No requieren batería... Y además lo podéis usar por el Bluetooth que viene... Tanto en PC como en Switch... Como en cualquier otro tipo de sistema. Simplemente lo conectamos... Ya tengo aquí el mando de Wii con el mando de la NES Classic Mini enchufada... Le damos al botón de sincronizar... Botón de sincronizar en el botón en el mando de Wii... Y ya está. Así de fácil. Así que esto ya me lo llevo. Como voy a echar una partida al Chibi Chop... De Capcom para Nintendo NES... Es un auténtico juegazo... Sigue la estela de las plataformas de Capcom de Nintendo... De Disney... Como pudiera ser... Duque Tales... Aunque en mi opinión no llega al nivel de Duque Tales... Duque Tales es que es enorme... O del Pato Darwin... O de los títulos licenciados de Capcom como... Dream Master... Nemo Dream Master... Es un juego muy, muy interesante... Lo recomiendo mucho. El mando... La sensación es... Exactamente igual que el de la Nintendo... Pero nuevo por completo... Mis mandos de Nintendo no están en mal estado... Pero como veis... Os lo he enseñado antes... La distancia entre... La Nintendo y mi monitor o mi televisión... Suele ser bastante amplia... Entonces... Es muy interesante... Lo quiero sobre todo por el tema del Bluetooth... ¿Vale? Así que... Bueno... Funciona a la perfección... Cero lag... Muy, muy bien... Bueno, bueno, bueno... Chibi Chop... Chibi Chop... Rescatadores... Para los que no lo sepáis... Los rescatadores... Tanto... Darwin Duke... Como... Duque Tales... Como este... Chip and Dale Rescue Rangers... Que en España eran Chibi Chop... Los rescatadores... Pato Aventuras... O el Pato Darwin... ¿Vale? Salen de un programa infantil americano... Llamado... Disney Afternoon... En España... Lo tuvimos bastantes años después... Pero llegó como Club Disney... Y... Eran series de televisión... Con personajes... Clásicos de Disney... Como Chip y Chop... Como... Había otra vez... Se llamaba Tales Pink... En España... No me acuerdo como se llamaba... Que era un oso... Que dirigía... Y pilotaba un avión... Un avión de estos... Anti-incendios... De... Los guardabosques... Estaba chulísima también... Un hidroplano... Y la verdad es que... Eran series que eran... Muy, muy entretenidas... Para los muchachos de la época... Os estoy hablando del año... Noventa y uno... Noventa y dos... Pudiera ser... Cuando se estrenó el Club Disney en España... Se estrenó con estas series... Y... Si es cierto que yo no recuerdo... Haber visto en la época... Tanta fiebre en estos juegos... Para la Nintendo... Como en Estados Unidos... Y en Estados Unidos... Ducteis o Chipy Chop... O el Pato Darwin... Son auténticos... Clásicos... Pero yo si lo recuerdo en Game Boy... En Nintendo NES... No lo recuerdo tanto... Seguramente en aquella época... Aquí en España... Estábamos ya... Absorbidos por la Mega Drive de Sega... O todavía... En los ordenadores personales... La NES... En España... Tuvo una vida más relacionada... Con la NASA... Y con los cartuchos piratas... Y este tipo de producciones de Capcom... No estaban incluidas... En esos cartuchos de 300 en uno... Bueno... Como veis... El mando funciona perfectamente... Así que... Nada más... Solamente hay una manera de comprobar... Si un mando tiene lag... O no tiene lag... En Nintendo... Y es echarse... Un punchado... Un punchado... Como veis... Lo tengo aquí... Una caja repro... Ya hablaremos de las cajas repro... Para el Nintendo NES... Porque la verdad es que... He estado dándole caña... Bastante últimamente... A ese tema... A ver si quiero cogerlo... Lo voy a capturar así un poquillo el juego a los Warry Pagers... Y es simplemente para probar... Que no haya ningún tipo de lag... O que note algo raro... Porque desde luego... Este juego sí es... Bastante exigente en el tema de controles... Entonces nada... Vamos a... Vamos a ver... A ver qué tal... Punch Out es... Un clarísimo ejemplo... De por qué tienes que tener las instrucciones de tus juegos clásicos... Venga a ver si viene esa con una estrella... No... Porque... En Punch Out... A mí nunca jamás se me hubiera ocurrido utilizar el Star y el Select... Hasta que leí las instrucciones... Y me di cuenta de que... El Select es para recuperar esta mina cuando te tiran al suelo... Y el Star... Esto funciona a las mil maravillas... ¡Epa! Y el Star es para hacer un uppercut cuando le roban la estrella... A ver si le roba una estrella... Venga... A ver la animación... ¿No le vas a sacar una estrellita, tío? Va de lujo... Sin lag... De ningún tipo... Ah, ya le saca la estrella... Venga, venga... Toma, que te toma... ¿Veis? A mí jamás se me hubiera ocurrido darle al Star... Pero la verdad es que... Claro, pues lees las instrucciones y dices... Ah, ahora todo tiene sentido... Todas las instrucciones de... ¡Epa! ¡Epa, epa, epa! A ver que no me caliente el morro... Toma... Todas las instrucciones de los juegos que vienen incluidas en las mini... Tanto Super Nintendo como NES... Están en la página oficial de Nintendo... Con que las busquéis las encontréis... Y están en una calidad impresionante... Perfectas para imprimir... O perfectas para que... Por lo menos las consultéis online... En un ordenador o en una tablet... Ya, están perfectas... En inglés, eso sí, pero... Tique yo... Nada chicos, el mando... Muy, muy bien... La sensación es total y absolutamente como el original de Nintendo... Pero nuevo, con gomas nuevas y materiales nuevos... Una pasada... Como habéis visto, la experiencia con el mando es totalmente satisfactoria... Los materiales de construcción, la calidad, la respuesta es igual... O incluso superior al original... El mayor de los problemas que le veo es la longitud del cable... Pero que lo podéis solventar con un alargador para cables de estos clásicos... Que también existen... Para enchufarlo a vuestra mini... O para vuestro Wiimote si queréis tenerlo por ahí lejos... Pero yo realmente para jugar... Con Bluetooth no lo veo necesario... Deciros que si tenéis... Un retro receiver de este estilo... Para jugar con un mando H-Vido... Y tenéis una Wii... Haceros con uno de estos para NES por 10€... Porque merece muchísimo la pena... Y si tenéis en vuestra casa... Una Super Nintendo original... Y una Super Nintendo Mini... Con este mando ya que viene incluido de serie... Haceros con el receptor H-Vido... Porque es muy muy interesante... En el siguiente programa de Cacharreando... Os hablaré de estos cacharros de H-Vido... Estos retro receptores... Que después de probar este de NES... Y ver que funciona bien... Rápidamente he ido a por el de Super Nintendo... Son receptores que son medianamente económicos... Y podéis utilizar con vuestras consolas clásicas... Para jugar con mandos de Playstation 3... Playstation 4... Cualquier tipo de controlador de marca H-Vido... Wimote... Wii U... O todo lo que quepa en el puerto clásico... De un mando de Wii... Como estos mandos clásicos de Nintendo... Nada más chicos... Espero que os haya gustado... Dadle like... Suscribir... Compartir... Que tengáis un feliz resto del día... ¿Por qué? ¡Por qué? ¡A ver! $5